Yo creo que la vida es de hechos reales, yo suposiciones, cuando llegue el momento de hoy y llegue el momento de la suposición yo resuelvo, pero no soy capaz de decir y me parece que uno opinar y vivir de las oposiciones no acierta uno, porque es que yo puedo suponer una cosa, pero de suponer a una realidad hay un tiempo, un espacio larguísimo, entonces el día que se presente uno resuelve, yo voy a decir una barbaridad, en este momento es la hora de almorzar, ya me paso el desayuno y cuando llegue la comida, como ustedes tenemos que de presente, yo que voy a andar, yo no puedo llegar allí a, hago publicidad o no, allí a rancherito a comer, si estoy aquí, no, lo único que existe en la vida es el presente, hay que disfrutarlo, como estamos pasando de bueno. Vale.